¿Que saben suficiente sobre este tema? ¿Ustedes que están aquí con nosotros? No. Díganme, ayúdenme, ¿qué piensan? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sienten que sería positivo? Primero que todo, para la familia latina. Esto, hay que quitarnos esa venda que tenemos en los ojos. La familia latina... Buenas tardes. Cuando yo tenía 13 años, mi papá se sentó conmigo y me habló del sexo, me habló del SIDA, me habló de todo. Cuando yo tenía 14, se volvió a sentar conmigo. Cuando yo tuve mis primeras relaciones, yo le hablé con él. Y cuando yo fui a hablar con él, le dije, papi, mira, tuve relaciones con una mujer hoy. Él ya había tenido seis conversaciones conmigo sobre el sexo. Entonces, si mi papá lo puede hacer, yo creo que todo padre en el mundo entero puede hablar. Gracias.